¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a Sabora Mi 2009! Lunes y arrancamos la semana con todas las piletas, como dice Maru. Y claro que sí, aquí está el lunes, el 3 de agosto, detrás de esa puerta con ustedes... ¡Maru y Diego! ¡Hola, hola, hola! ¡Dije Diego! ¡Dije Maru y Diego! ¿Qué pasa chicos? ¡Dije Maru y Diego! ¿Qué hiciste? El fin de semana, jugó un amistoso, Platense jugó un amistoso. ¿Fuiste a la cancha? No, no fui porque como era con Villa San Carlos, dije no, no voy. No, pará, pará, pará Diego, te estoy diciendo que vienes a la cancha. No soy Diego, no soy Diego yo. No, no, no. Como Diego. Yo creía que era Diego. No, no, no. No, no. Es parecido, tiene como un... Sí, sí. Un aire, ¿no? Sabor... Después de la tercera porción de musa ya estamos igualitos. Ese es lo que nos pareció. Pero pará, ¿y qué pasó conmigo? Diego es un grande. No sé. No, no, pará que se quedó. ¿A dónde vas? Yo pensé que era Diego. ¿Vas al bulo? Vos tenés que agarrar el palo de acá, ves? Acá. Más así. Para que se haga bien fino, vos respondes. ¿Qué hacen acá? No lo dejás. Bueno, venimos a enseñar. Después del papelón que hizo en el último pasajero. Balanciado. Balanciado. ¿Qué hacen aquí el limón? Toquen algo, muchachos. Algo romántico. ¿Qué hacen acá? Estamos explicando. Mirá, ¿ves? No, no, no. Un poquito de música romántica. Bailá. Esto no. No sé qué es la cosa. Bueno, más claro. Yo gusta. ¿Cómo la aviso? ¿Cómo estás? Bien, bien. La pobre chica, la estamos viendo. No, no, no. Te estoy explicando todo lo que aprendí. Yo vine a cocinar y me hacen bailar. Ahí está. ¿Ves? Te estoy explicando, estoy vendiendo recetas. Acá, contestinamente. Te lo aclaro. Mirá, ya que me insistís. Sí, está bueno hacer programa con Filita, ¿eh? ¿Vos tenés que ir acá? Yo te digo una sola cosa. Vos, en vez de taparte los ojos en este programa, te tenés que tapar la boca. ¡No! ¡No! Si no te va a pasar lo que me pasó a mí. Un bozal, diguito. Un bozal acá. Un bozal acá. Morfana, ¿eh? Dejen de comer, que todavía no es la hora del... Ay, gracias. ¿Qué tal? Te estaba explicando. No, ¿qué vamos a comer? Somos los únicos que no tenemos cátedra. Bueno, en voz se nota. En voz se nota. En mí se nota. ¿Qué quiere decir? No, no. Igual robamos un poco. Esto no quiere decir que no comamos. Claro. ¿Tampoco nuestro programa hace un púlpito de quejas de lo que pasa justo a tiempo? No, no. ¿Cómo que quejas? No, no. A mí me gusta que la gente haga terapia. No. Es un pedido de tortas delivery para allá. O sea, que la vez que vino Maru, vino con las manos llenas. Es nada más que eso. Estamos invirtiendo. Y vos con las manos llenas. Yo estoy como por sobones. Vos olvidaste todo. Yo voy con las manos llenas a todos lados. Ayer te echéis ahí una tortita. Obedezco. ¿Me cortaste? ¿Le estaba explicando cómo se hacen los espárragos? Que es lo único que aprendí. Yo dije, vengo a cocinar con Maru y ellos empezaron con la balada. ¿Qué pasa? Trajemos los cuatro vientos que van a tocar, van a que es una serenata a la luz de la luna. ¿Con qué? ¿Nada con la cocina? ¿Nada? No, sí. Yo puedo sorprender. Puedo hacer una torta light para las mujeres que se quieran. Estoy oscura. Te veo con poca luz. Ahí está, ahora sí. Con poca luz. Ahí estoy. Si puedo hacer una torta light, Maru. ¿En serio? Si querés. Una torta. Una torta para la gente que quiere bajar de pecho. Hacemos un swinger. Hagamos una porción. Dale. Un swinger gastronómico. Señores, a vuestra salud. Bienvenidos a Taboravín. Nosotros arrancamos y ya venimos. Con tierita y Zaira, vamos. Vamos todos. Muy bien. Tenemos de todo. Qué divertido. El programa de todo. Chicos, ¿cómo se va? ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. Ahora sí, eh. Buena, buena, buena. ¿Qué hacés? Todo bien. Te veía parecido a Fielita. ¿En serio, no? ¿Qué hacen ahí? ¿Que se quedaron ahí? ¿Qué están esperando más tiempo? ¿Tienen algo, chicos? ¿Quieren tomar algo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quieren? Los agarramos justo, diría Rial. Ven un esconcito. Vení, vení. A ver qué hablan. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vamos con la mano vacía. ¿Trae mi lady? Acá. Esperen, quédense. Una buena onda. Vamos a llevarle algo a los chicos. Ahí va Chaga, no te preocupes. Ahí va Gacha. Ahí va. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ustedes vienen a buscar el concito, chicos? Qué feo. Qué feo lo mío, ¿no? Uy, cómo nos va a odiar a todos. Qué feo lo mío de que están... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Terminar de laburarte, tirar relajado, así como están, sin la pose de... No queremos molestar, ¿viste? Se escuchan. Entonces, dijimos, están del otro lado, nos podemos quedar un ratito acá. ¿Qué pasa que tiene el micrófono puesto así? Entonces, como termina el programa y nunca tenemos la chance de quedarnos así tirados. Antes, como sigue el programa de ustedes, nos queremos molestar. ¿Estás con una fiaca? Digo, estás con una modorra. ¿De qué estaban hablando específicamente? Cuéntenos, a ver. Estábamos hablando de los rulos de Maru. Sí. No, no, la verdad. Porque estaban hablando de charla como diciendo, ¿quién hace el asado? ¿Vos o Corcho? Esa es la charla, así tirado. Siempre yo. ¿Siempre vos? Todavía no hicimos un asado juntos, pero siempre yo. No, estábamos hablando... No podemos juntarnos. ¿En serio? ¿Qué pasó, Vero? La verdad, la verdad, porque es... ¿Hay algo acá? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Sí. Estábamos hablando de vos. No. Sí. Qué lindo así relajado que hablés de mí. Sí, dijimos... Porque una cosa es hablar tenso de uno. No. Pero así tirado como en una maca paraguaya... Así. Dijimos, Diego Pérez no está. No. Y vimos a Fierita y nos preocupamos. Dijimos, ¿qué pasó? Sí. No puedes. No puedes. Le metió un mandoble en la maca. Claro, Maru, a lo mejor ya dijo... Me cansé. Me cansé de él. Claro. Claro. Pasa, ¿eh? Yo soy una persona que canso cada... Tu señora dice... Sí. Tu señora dice... No. Sí, por eso haceme disfrazo, ¿viste? Parecés de Batman. De Batman. Sí. Maru, Maru se disfraza. Maru se disfraza. No. No, la viste anoche en El Último Pasajero con la remera roja. Lo vi un rato con... Con... Anoche llegué a mi casa. Con Luísana. Sí, terapia grupal. Ahí está. ¿Qué es esto, Maru? ¿Que puedo ir comiendo? Sí. ¿Dulce? No.